muy buenos días gente bienvenidos a mi blog semanal bueno como podéis ver estoy en un bazar asiático y he venido para echar un vistazo para coger ideas para la entrada ya sabéis que la estoy reformando un poco la estoy decorando un poco y me he llegado aquí hoy es domingo y digo voy a echar un vistacillo a ver si si cojo alguna idea ya la verdad es que lo que me he dado cuenta voy a hablar un poquito bajo que no quiero tampoco que me oigan que tanto mirar los cojines he estado viendo unos cojines monísimos pero os digo una cosa igual de precio que por ejemplo primar o incluso ikea en las cosas no están más baratas porque sea un bazar yo creo que eso era antes pero ya los bazares se han puesto al nivel de precio prácticamente igual que cualquier tienda o cualquier tienda de decoración puede haber alguna cosa pero en general yo creo que los precios han subido bastante bastante como todo ya se sabe empieza costando más baratito y luego ya poquito a poco poquito a poco van subiendo y ya está pero bueno vamos a echar un vistazo a ver mira esto se ve que es para collares y pulseras para colgarlo yo hace poco hace bastante tiempo tuve también algo parecido pero queréis creer que lo tiré porque había cosas que se estropeaba como que se ponía un poco mal de estar fuera de estar que no está guardado en una cajita o en un joyero yo lo prefiero desde luego como mira esta maceta del precio que tiene mira ya os digo que que bueno que en primar lo podéis encontrar a este mismo precio y algunas cosas hasta más baratas hay un montón de flores artificiales es que estoy viendo algunas para lo que es la entradita de la casa he comprado unos como unos maseteritos para colgarlos quiero poner como una especie de perchero y cuelgo lo que son los maseteritos en dorado y a ver cómo lo hago mira os voy a enseñar un par de cosillas que compré en sara en special prime y ya me ha llegado mira una de las cosas es esta bolsa mira que mona es veis tiene esta asa tiene esta asa también larga veis y la capacidad es bastante grandecita es bastante grande como bolsa de viaje o así la verdad que está muy bien y la he pedido para regalársela a mi hijo por el día de San José y su precio mira aquí está este es su precio inicial yo lo he comprado en especial prime y costaba 40 euros como dice ahí y a mi me ha costado 20 en especial prime como os digo luego también se me estaba estropeando unas deportivas que tengo unas nai que me compro mi hija allí en el corte inglés y me hacía falta otra de ese mismo tipo que son las que a mi me gustan entonces vi también otra en especial prime y en sara mira viene aquí en su bolsita como podéis ver y mira que monas son mira este es el modelo son tonos rositas y tonos pastel que a mi me gusta mucho veis y son súper súper cómodas su precio inicial es de 35,95 36 euros y a mi me ha costado en especial prime 20 así que las pedí porque me venían bien y ya están aquí y también me hacía falta un bolso bueno bolso tengo un montón pero necesitaba uno que tuviese lo que es la correa que tuviese algún tono dorado porque lo tengo emplateado pero necesitaba una que tuviera una correa más más como para todos los días más informal porque tengo una que tiene unas cadenas doradas que compré en sara también pero la veo más como para vías más especiales ¿no? entonces quería uno más de batalla y vi este mira viene también en su bolsita igual que ¿veis? mira lleva dos dos cremalleras es la misma cremallera pero lleva dos sierras ¿lo veis? y lleva este esta tira mira así es medianito no es mirad mi mano no es muy grande es medianito así como para todos los días y también trae por si no queréis esa correa esta correita también que la podéis cambiar ¿vale? y le podéis poner esta si queréis que vaya todo de negro si no si no os gusta esta a mí esta me parece bastante cómoda que es normalmente la que yo uso y me parece mucho más cómoda para llevarlo normalmente yo lo llevo así como de bandolera así cruzada entonces esta me viene muy bien y este el precio anterior no sé si era unos 20 euros o 20 20 o 23 y en especial prime estaba a 15,95 entonces también lo he pedido así que eso ha sido los pedidos que he hecho en especial prime de las cosillas que os tengo que decir una cosa hace como un par de semanas hice un pedido a Sara en especial prime también era de una una botas que yo tenía ganas de una botas tenía un poquito de tacón pero un taco muy cómodo en color marrón como una especie de antes de color marrón y la vi muy bien de precio estaba a 20 euros estaban rebajadas y digo mira pues me la voy a pedir entonces pedí la foto pedí también un jerseyito de de punto pero no era un punto muy gordo más bien finito era muy mono en gris con cuello redondo manga larga y luego después el cuerpo era más o menos ajustado pero llevaba botones en el lateral en la parte del lado izquierdo llevaba unos botones en color plateado la verdad es que era muy mona y a mí me había gustado mucho ese jersey entonces cogí y lo pedí y luego después también pedí un jersey en color crudo con un poquito de cuello que era calaíto pero así muy suelto muy suave muy suelto y total que pedí esas tres cosas me dijeron eso fue un jueves y me dijeron el lunes viene entonces pasó el lunes y no no vino el pedido yo no salí ese lunes para nada y y entonces viendo que no venía pues miro por si tenía algún email o algo y me dice en un email que mi pedido ha sido entregado y digo ¿cómo? ¿cómo que ha sido entregado? total que llamo por teléfono llamo a Sara me meto en el en la web de Sara me voy a lo que es la parte de de incidencia de pedido y eso me dan una especie de de teléfono que al final termina con un whatsapp y tú vas chateando vas hablando con ellos por whatsapp entonces primero se pone una máquina y luego se pone una persona y pero es todo chateando es todo que quiero decir por whatsapp vamos escrito entonces le pregunté que qué había pasado que yo no falté en todo el día y que dice posiblemente vaya llegue el martes lo mismo es que a lo mejor había alguna incidencia ¿vale? muy bien dice de todas formas lo voy a poner y voy a llamar por teléfono a al centro GLS creo que es o algo así total que pasó el martes no me dijeron nada no vino nada pasó el miércoles viendo que no me decían nada ni me contestaban nada vuelvo a hablarles y me dice que se están poniendo en contacto que se han puesto en contacto con ellos y que están intentando de arreglar a ver qué es lo que ha ocurrido entonces pasa ese día digo y que normalmente que es lo que tarda un par de días o tres ¿vale? pues pasa ya os digo el martes el miércoles el jueves y ya viendo que era viernes ya pues ya la verdad me cansé porque yo ese pedido lo quería exactamente para un día porque venía un día antes de lo que yo necesitaba digo perfecto total mejoró mucho y le dije digo pero vamos a ver qué es lo que ha pasado porque aquí me dice que el envío ha sido entregado el paquete ha sido entregado y a mí no me ha venido nada le he preguntado a uno de si era mía por si acaso lo habían dejado allí pero que va aparte que no venía nada ninguna dirección ni nada dice que lo habían entregado aquí en mi casa en mi casa estaba yo solamente aquí no había nadie nada más que yo total le dije a la chica o al caballero no sé yo a la muchacha o no sé quién se puso y le dije mire entonces qué es lo que va a pasar qué es lo que ha pasado con esto dice mire lo único que podemos hacer es volverle a enviar lo que usted ha pedido siempre que haya en web digo eso es lo que porque aquí dice entregado y yo no he recibido nada dice pues lo único que podemos hacer digo bueno pues nada pues envíemelo y ahora mira mi pedido y me dice es que no queda nada solamente una de las cosas precisamente una de las cosas que es la que menos me interesaba verá la pedí porque no era cara ni nada y digo bueno no viene mal y redondeaba un poco el pedido pero lo que eran las botas y el jersey que tanto me gustaba decía que estaba agotado en la web ponía que estaba pero luego después ella me decían que no que aunque el abuelo ponía a ella le salía como que no no quedaba dice entonces no podemos hacer nada digo entonces que solución tiene esto dice nada pues lo único que podemos hacer es devolverle el dinero digo bueno pues ya está pues devuélvanme el dinero pero yo la verdad es que mejoró me dio un coraje que no os podéis imaginar porque las botas eran monísimas y eran las que yo llevaba todo el invierno buscándola y el jersey me encantó pues me he quedado sin él así que os tengo que decir también que eso no me ha pasado nunca con Sara la verdad es la primera vez que tengo un problema como ese los demás pedidos han venido bien y si no lo han dejado en casa de una vecina si yo no he estado pero lo han puesto sin problema ninguno pero esto de que desaparezca un pedido que digan que lo han entregado y luego no lo entreguen es la primera vez que me pasa pero bueno la verdad es hay que decir que Sara ha respondido perfectamente me ha devuelto el dinero y la verdad que nada bueno le di las gracias y ya está que me había la verdad me había dado coraje me pidieron disculpas y ya está así que a los pocos días pedí esto que la bolsa esa que os he enseñado que era para mi hijo por su santo y digo espero que llegue a tiempo y efectivamente de todas formas yo puse ese día no sabía si iba a estar y puse que se lo dejaran sino a mi vecina de enfrente le puse la letra y la verdad es que no había ningún problema llegué yo me dijeron que habían entregado el pedido fui a casa de la vecina y lo tenía y sin problema entonces pues nada la verdad es que sin incidencia ninguna y ya está así que es lo que os tenía que contar fue mi la primera vez que me ha pasado algo así extraño con Sara pero bueno dentro de lo malo se pudo solucionar así que nada os lo quería contar mira cuando estáis a punto de terminar el puzzle y os dais cuenta que os faltan una pieza dos tres cuatro cinco y seis bueno aquí tengo una ya me faltan cinco tres cuatro y esa quinta cinco y ya lo tendría terminado bueno a ver si la encuentro mira esta lámpara la tenía en el pasillo y ya estaba un poquillo estropeada entonces me va me va a servir lo que es la parte de fuera luego esto se lo quitaré ¿veis? esto de aquí se lo quito y lo que es la carcasa me sirve para hacer una lámpara de macramé ¿veis? esta media quiero ponerle por lo menos hasta aquí y de aquí para abajo hacerle unos flecos más largos y peinar los flecos y yo creo que quedará bastante bien esta es la tela que que compré que ya os la he enseñado mira ¿veis? y ya tengo forrados los cojines que voy a poner aquí en el banquito mira yo creo que queda bastante bien me falta solo ponerle una voy a hacerle como unas cuerdecitas para atarlo aquí y aquí para no tener que ponerle cremallera ni nada es mucho más fácil y a la hora de lavarlo súper fácil de quitar y luego os voy a enseñar los las macetitas esas colgantes que compré en Primar mira su precio 1,50 que por cierto que la he visto en otra tienda y valía 4 euros cada una solamente variaba el color y mira con las flores que tenía por casa mira que composición he hecho y quiero poner como una especie de perchero de madera y voy a colgar tres macetas ahí en la pared mira y así va a ser más o menos la voy a poner así esta rosadita en medio y estas dos a los lados y ya os digo lo que es los maceteros me ha costado un euro con 50 esto quiero que mi marido me lo me lo doble pero por aquí más o menos un poquito más cortito porque tiene lo que es el asa bastante larga y tan larga creo que no va a quedar bien tengo que probarla y a ver lo que hago entonces esta composición más o menos así se va a quedar y luego compré también en el aldi que ya os lo enseñé esta este cartelito que es metálico es este de París que mira por donde viene muy bien con lo que es la funda y este este corazón dorado solamente compré el corazón dorado en en el chollo mira os voy a enseñar como he dejado el jarrón este es el jarrón que yo tenía y tenía como una hoja de como si fuesen de abedul y ahora he puesto estas que ya os he enseñado que las compré en primar mira que bonitas son con tonos rosados y he cambiado esta he puesto esta hoja blanca y así ha quedado para darle un toque así diferente como más primaveral y os voy a enseñar también os acordáis el jarrón este que tenía bueno es como un farol porque si si os fijáis bien aquí hay un tarro de cristal es un cuenco que tiene una vela y ya la verdad que la palillería que tiene estaba muy apagadilla y tenía yo ahí un una pintura que utilicé para el cuadro que tengo en el salón para pintarlo y le he dado a la palillería esta como podéis ver y la verdad es que se ha quedado bastante mejor mirad como ha quedado estaba ya como muy blanquecina yo creo que ha quedado bien y ya os digo estoy preparando cosillas para darle un un aire diferente al salón y a la entrada y en el próximo vídeo seguramente os lo enseñaré así que bueno me despido por hoy ya despido este vídeo y os espero el próximo el próximo blog que será seguramente para la semana que viene pero entre medias seguramente que os que os subiré un vídeo más así que muchas gracias por verme darle a like si os ha gustado el vídeo y hasta la próxima adiós y 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 Gracias.